Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo noticiario de Kill Wars 2 Lamentablemente cuando veáis este noticiario va a ser muy tarde el martes, la noche del martes O va a ser muy temprano la mañana del miércoles, ¿vale? Porque lamentablemente hoy he empezado las clases del máster y tengo un horario bastante complicado Tengo horario de 4 y media de la tarde a 8 y media Y mientras llego a casa pues se me hace un poquito tarde Y entre que me pongo a grabar, renderizar y esas cosas pues lamentablemente tardo un poquito Y bueno, ya sabéis, entonces, bueno, disculpadme cuando estéis subiendo ese vídeo que seguramente sea tarde, ¿vale? Pero bueno, los directos de Twitch antes de entrar en materia los vamos a pasar a viernes, sábado y domingo Viernes, ronda infusiones, sábado eventillos, logros y demás Y domingo seguramente otros eventos que hagamos por ejemplo ronda hots y más cositas, ¿vale? Así que bueno, de dos maneras ya tenéis toda la información en mis redes sociales, ¿vale? Os lo pondré si queréis en la descripción de este propio vídeo, esa imagen, ese calendario, ¿vale? Y bueno, hablemos de lo que nos concierra porque hoy martes 21, aparte de que yo he empezado el máster Ha comenzado el segundo evento de beta de las especializaciones de Ends of Dragons Con el justiciero que correspondería a la especialización del retornado La del Jurafiros para la del Warrior y el Catarista para la del Elementalista Y el haberlo planeado me ha salido un pareado, en fin Y aparte que hemos coincidido con también, por supuesto, la implementación de la beta De ese upgrade gráfico que va a sufrir el juego con el DIRES X11, ¿vale? Que ha habido varios jugadores que han experimentado problemas de caídas por este upgrade gráfico Veremos a ver cómo se han desarrollado las cosas, veremos a ver qué tal van estos días También tenemos la primera parte del evento de beta de mundo contra mundo De esa reestructuración tan gigantesca que se va a hacer Que os recuerdo que el domingo pasado subimos un podcast Comentando con otros creadores, con otros comandantes de mundo contra mundo De diversos puntos de vista Y muy interesante la información que aportaron Para que no os perdáis nada Y si tenéis dudas con respecto a esta clase de alianza O reestructuración de mundo contra mundo Os recomiendo que os paséis por ese podcast Porque la verdad es que fue genial Fue genial, fue genial Le gustará más a la gente, le gustará menos Pero la verdad es que fue bastante interesante Y también, por supuesto, traemos tanda de logros de temporada de dragones ¿Vale? Correspondiente al capítulo 4, 5, no sé Bueno, al capítulo de todo o nada Que ella nos implementa el mapa de picos del trueno Creo recordar Sí, creo que sí En fin, así que como sabéis Todos los lunes Adena.net publica un calendario Con el contenido que va a traer esa semana Vamos a analizar en detalle todo Primero empecemos por el calendario Después comencemos por la información básica del evento de beta Y luego veamos alguna que otra cosilla más Vamos para allá Bien, 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 bien Empecemos con el programa de eventos semanales de Guild Wars 2 Correspondiente a la semana del 20 de septiembre al 27 de septiembre ¿Vale? Ya sabéis, regreso a la historia del mundo viviente Todo o nada Tenéis disponible para desbloquear este capítulo de forma gratuita Desde hoy martes a las 6 de la tarde Que es cuando han puesto el horario español Cuando han puesto este capítulo Hasta el lunes de la próxima semana Como siempre Mientras que la tanda de logros van a ser totalmente permanentes ¿Vale? O sea, lo único gratuito Como siempre digo Va a ser la forma de desbloquear este capítulo Lo demás va a ser permanente Mapa Picos del Trueno La nueva moneda de mundo viviente temporada 4 Más amarcada Picos del Trueno es un mapa muy interesante Para hacer Bueno, que forma parte del metatrain del S4 Del mundo viviente temporada 4 Para esa magia volátil Que es muy muy buena opción Tenemos toda la información por aquí Más dominios de temporada dragón Segundo evento de beta de las especializaciones ¿Vale? Que tendremos disponible del 21 al 25 de septiembre Es decir, desde hoy martes hasta el sábado No han especificado la hora En la beta anterior especificaron hasta las 2 de la mañana Bueno, la madrugada del viernes al sábado ¿Vale? Las 2 de la mañana de lo que correspondería al 25 de septiembre Supongo Y si no, pues será todo el día Y además, efectivamente El primer evento de beta de la reestructuración del mundo contra el mundo Recordemos que hoy 21 han habilitado en la pestaña del mundo contra el mundo Que también lo veremos la opción ¿Vale? Para que elijáis de vuestros clanes a los que pertenecéis Que como ya sabéis Podemos pertenecer hasta 5 clanes en Guild Wars 2 Para que elijáis Digamos en la alianza o en el equipo Que queréis meteros de todos esos clanes en los que sois miembros ¿Vale? Esta elección tiene un tiempo límite ¿Vale? Si el 24 de septiembre No habéis elegido No habéis hecho esa elección de clan Se os asignará de forma totalmente aleatoria A un equipo que tenga huecos ¿Vale? O sea, que tenga Así súper random ¿Vale? Y entonces Ese mismo viernes día 24 Comenzará la beta Para probar esos cambios en la reestructuración ¿Vale? El tema de los emparejamientos Ya sabéis Toda la información la tenéis en el podcast de Mundo Contra Mundo Y esta beta estará disponible hasta el 1 de octubre Es decir, de viernes a lunes ¿Vale? Que además el lunes El 1 de octubre corresponde Perdón De viernes a viernes Porque Perdona, perdona No sé por qué he dicho lunes De viernes 24 de septiembre A viernes 1 de octubre Que además corresponde Este 1 de octubre Al especial de mi cumpleaños Que estaremos realizando en Twitch Ya sabéis Todo eso súper mega ultra sorteazos Que vamos a hacer Así que Que no se os olvide Además Hoy martes tenemos Hasta el 1 de octubre Evento de bonificación En Mundo Contra Mundo Más 100 de experiencia en Mundo En las rutas de Mundo 25 Perdón De experiencia de Mundo Contra Mundo 25% En el progreso De las rutas De las recompensas Y un 50% De hallazgo mágico ¿Vale? Veamos Bueno Aparte os voy a comentar Publicaron este post Comentando toda la información Sobre lo que iba a suponer La llegada Del upgrade gráfico Del direct x11 La verdad Yo no entiendo nada Yo esto Se escapa un poco A mi conocimiento Así que si os apetece leerlo Os dejaré toda la información En la caja de comentarios De este vídeo ¿Vale? Y vamos a ver Qué más cositas hay Bueno Aprovechando el evento de beta Del elementalista Con el nuevo arma de martillo Tenemos nuevos diseños de skins De ¿Cómo se llama? El martillo cometa Tenemos además Paquete de desbloqueo De puntos de rutas de expansión Desbloquear la historia Tenemos Objetos que vuelven ¿No? Que vuelve la rebaja Es en objetos de skin De planadores De pistolas De agonía de mencillas En fin Pero no nos ponen La maldita rebaja De casillas De personajes Arenanet Maldita sea Sabe que lo quiere Y no nos lo da Esto es increíble En fin Bueno Pues ya sabéis Como siempre Un poquito de contenido estético Porque Arenanet Pues siempre es nosotros ¿Vale? Veamos qué más hay Y por supuesto Toda la información Del segundo evento De beta De las especializaciones De élite De Enzo Dragons Cómo jugar Esto ya lo comenté En un vídeo anterior ¿Vale? Pero es tan básico Como que todo el mundo Podéis entrar No hace falta que tengáis Ninguna de las expansiones Compradas Podéis entrar Absolutamente Todo el mundo Al fin y al fin y al cabo Es una clase de reclamo Para los jugadores Incluso los free to play ¿Vale? Y simplemente Tenéis que Tres huecos adicionales ¿Vale? Con una especie Como de esquinita azul Y en ellos Probaréis Os crearéis el personaje Con la raza Que os dé la gana Y solamente tendréis Disponibles Tres profesiones En este caso El retornado El elementalista Y el guerrero ¿Vale? Y pues a partir de ahí Tendréis Ya sabéis La caja ¿No? El inventario Con el equipo Con los consumables Con las armas Y todo ¿Vale? Tan sencillo como eso Como siempre ¿Vale? Todas las opciones Recordad que la cuenta O sea que ese personaje Que se crea Es un espejo De la cuenta original Que tenemos Entonces todo lo que consigáis Con ese personaje Una vez que finalice la beta Se eliminará Es decir El oro de las raids El loot que consigáis Todo eso se eliminará ¿Vale? Todas las experiencias Que ganéis Todo eso Caput Perdido del río ¿Vale? Y al parecer Los personajes desaparecerán El 26 de diciembre A las 7 de la mañana Hora peninsular Es decir que Efectivamente Corresponderán Desde hoy 21 Hasta el 26 Que sería domingo Si no recuerdo mal A las 7 de la mañana O sea que Vale, vale, bien Estaba súper preocupada Porque pensé Digo a lo mejor Con el máster No me va a dar tiempo A probarlo Vale, vale, vale Good, good, good Está muy bien O sea que me dará tiempo Más que de sobra Para probarlo Y hacer un vídeo Aunque es más corto O a lo mejor No lo podré probar Tanto como las especializaciones Anteriores Pero bien, bien Recordemos que Graneth está muy pesada Y muy, muy, muy Insistente con el feedback Con la comunidad No solo por la beta De mundo contra mundo Sino además Por los comentarios De las especializaciones ¿Vale? Tenéis disponible aquí Para poner un post oficial En el foro ¿Vale? Para que digáis Oye, pues esto no me ha gustado Oye, pues es que resulta Que hay un bug Oye, pues es que tal ¿Vale? Ya sabéis Tenéis aquí los vídeos Del justiciero El jurafilos Y el catalizador Que ya hemos más que reaccionado A ellos Y bueno, por lo demás Poco más que contar Con respecto a esto O sea, ya la información Ya os la he contado En vídeos anteriores Así que es lo único Que nos queda Es disfrutar de la beta Así que os deseo Un feliz evento de beta Y quiero leeros En los comentarios A ver qué os ha parecido ¿Vale? Tenemos un post Bastante interesante De más nuevo Precisamente de hoy Que es Explorad el mundo De Kill Wars 2 Al parecer En la net Ha creado como una especie De guía Para los nuevos jugadores Sobre cómo funciona Su forma de explorar Y de subir de nivel En el juego Recordemos que Nos creamos otro personaje Y tenemos una pequeña Introducción de historia ¿No? Y una vez que la completamos Nos dejan solos Por el mundo Porque la historia personal Se desbloquea Cada 10 niveles Es decir Un total de 8 capítulos Cada 10 niveles Llegando al último A nivel 80 Por supuesto Aparte ya Las mazmorras y demás Entonces Desde que hacemos El tutorial de la historia personal Hasta que subimos Al nivel 10 Para desbloquear El siguiente capítulo Tenemos que explorar el mapa Tenemos que Pues eso Seguir el mapa Buscando los puntos de interés Los corazones Los puntos de ruta Los desafíos de héroes Y tal Y bueno Al parecer Pues Como muchos nuevos jugadores Están llegando Ahora mismo Con el tema del reclamo Dense of Dragons Del juego Que está poniendo muchas facilidades Mucho bombo platillo Y demás Muchos Los he encontrado Muchísimos en mis comentarios De vídeo de Youtube No comentando esto precisamente ¿No? El juego ¿Cómo sigo? ¿Cómo subo de nivel? Y tal Pues parece ser que ArenaNet Ha puesto este post ¿Vale? Para que aquellos que tengáis dudas O lo que sea Pues lo podáis leer Ya sabéis que Todo, todo, todos estos Post de las noticias Y tal Los pondré en la caja de descripción Del vídeo Ahora sí Pasemos a Por supuesto Ver cómo se desbloquean Los personajes O las especializaciones ¿Vale? Para la beta Y aparte para los logros De temporada de dragones Que ya sabemos Que tenemos Más cositas en el juego Aparte del evento de beta Tenemos muchas cosas Muy interesantes Veamos Bien pues como os he comentado Nada más Loquearos en el juego Con vuestra cuenta Tendremos tres huecos De personaje ¿Vale? Que veis ahí beta Y automáticamente Y automáticamente Podremos crear La raza que queramos Humana mismo Con cuatro chorradas ¿Vale? En plan con la creación base Y por supuesto Tendréis solamente Disponibles El guerrero El elementalista O la retornada ¿Vale? Vamos a probar Por ejemplo Elementalista ¿Vale? O sea Ya sabéis Que la creación De personaje básica Me da igual La verdad es que Me da bastante igual Así que Continuemos Estudio todos los elementos Pero porto una gema Que simboliza a mi amor Por Ah bueno Esto es lo típico ¿No? De para ponerte una gema u otra Pues la gema de fuego De why not Sí Ya que pega con Esto Y nos vamos a llamar Y ya estaría Y una vez que estemos Dentro del juego Por supuesto Aparecemos en Arco del león Nos aparece la cinemática De la primera vez Que visitamos Arco del león Y entonces Tendremos disponibles En el inventario Las cajitas de equipo Para que probemos Sin ningún tipo de problema Las cajitas de armas Y las cajitas de runas Con además consumables Fuera que ya he visto Esto demasiado ¿Vale? Ya sabéis Cargas de transmutación Porque sí En fin Todo esto ¿Vale? Todo el equipo que necesitéis Con accesorios incluidos Y por supuesto Con las runas Las comidas Y todo ¿Vale? Para que disfrutéis Sin ningún tipo de problema ¿Vale? ¿Qué estadísticas nos porta la armadura? ¡Guau! Celestial ¡Uh! Vaya fiesta ¡Vaya fiesta! A ver Madre Qué pedazo de área ¡Qué bonito! Oye Pero qué poco dura ¿No? Supongo que Será por trades No me imagino Pero bueno Esto ya lo probaré yo Fuera de cámara Así que vamos a pasar Ahora sí que sí A la temporada de dragones A la tanda nueva de logros Bien Pues como siempre Nada más Loggearos con vuestra cuenta Pero con vuestros personajes ¿Vale? No es lo de la beta Recibiremos un correo Con la información De la nueva El regreso De todo o nada ¿Vale? Recogeremos como siempre El pergamino Y automáticamente Lo tendremos ya disponible En nuestro diario de historia Ya sabéis H Diario de historia Mundo de bien de temporada 4 Todo o nada Que corresponde al capítulo número 5 Jugará este episodio Y ya estaría Hablará Taimi Que y bueno En fin Ya sabéis No me voy a parar mucho En detalle ¿Vale? A esperar que aparezca el evento Y todo el rollo ¿Vale? Porque voy con prisa Para grabar este vídeo Quiero publicarlo cuanto antes Entonces sí Os explicaré el evento De la mejor manera posible Ya sabéis Tiraré de wiki Os intentaré explicar E ir traduciendo Sin ningún problema ¿Vale? Vamos a hacer un rápido Rápido Y sí, sí, sí Vistazo a lo nuevo En cuanto a contenido estético Si carga esto Por supuesto Que ya sabemos Cómo va El comercio de neón negro ¿Vale? Tenemos esto Que estas skins Ya están antiguas Pero tenemos el nuevo martillo Que no está Nada mal Está bastante chulo O sea Como hemos podido comprobar Están saliendo skins De las armas próximas Para Enzo Dragon Por ejemplo La pistola Que salió en su momento Ahora el martillo En fin Están saliendo armas Interesantes Interesantes Y aparte de eso Pues tampoco hay gran cosa A ver Temporada de dragones Veamos Cada vez se va llenando más ¿Eh? Regreso a picos del trueno Veamos Uy Pues no hay tantos logros 12 logros Bien, bien No está nada mal Por supuesto Tenemos 3 logros De historia Regreso a Bastago y Campeona Regreso a las flores de cristal Y regreso al dragón de cristal ¿Vale? Ya sabéis que tenéis Para poder completar estos logros Tenéis que completar La misión que tiene el mismo nombre Es decir Que está entre Entre colchetes ¿Vale? Cosechar por supuesto 15 veces Talar 30 30 minerales Participar en 20 eventos Completar cualquier aventura Que hay en los picos del trueno Abrir 3 cofres enanos En picos del trueno Ojito Eso os va a llevar igual Un tiempo Completar corazones En los picos del trueno Que hay un total de 4 Derrotar al heraldo de la ira En el meta evento Torre del trueno Uno de los meta eventos Que se realizan En este mapa ¿Vale? Para Que pertenece al tren De mundo viviente Temporada 4 Y la venganza De Zulipix Mata a Zulipix En el meta evento Los témpanos de petróleo Son los dos meta eventos Los que hay que completar Que además coinciden Con los meta eventos Que se hacen en este mapa Para conseguir el farmeo De magia volátil De mundo viviente Temporada 4 Bien, bien No está nada mal O sea Son bastante asequibles Estos dos eventos Se hacen fácilmente ¿Vale? Ahora lo veremos en detalle Y como recompensa Mite magia volátil Que no está nada mal Monedas místicas 250 marcas marcadas Perdón Masas marcadas Que os van a venir muy bien Si estáis haciendo Por ejemplo Visión O el escama celeste ¿Vale? Porque estas monedas Os la piden Y por supuesto Tenemos más skins Pero si no Tenemos monedas místicas Así que Vamos a trasladarnos Al mapa ¿Vale? Para contaros un poquito De historia Y ver los logros Y todo en detalle Vamos para allá Picos del trono Es un mapa Que se sitúa Al sur De las montañas De picos escalofriantes En la zona llamada Frente de Deldrimor Para aquellos que seáis Fan de Guild Wars 1 Probablemente conozcáis Esta zona Es bastante Bastante interesante Ahora mismo Bastante marcada Por el dominio O por la magia De Creacatoric Pero sí que es un mapa Que muchos de vosotros Os traerá viejos recuerdos De por supuesto Guild Wars 1 Es una zona muy bonita Y bueno Bastante nostálgica Para vosotros Tenemos cuatro corazones Que corresponden A estos corazones Para hacer el logro De la temporada De dragones Aparte Bueno ya sabéis Que si completamos Tanto los puntos de ruta Como los corazones Como las vistas Y demás Obtendremos una recompensa De mapa Que corresponde A magia volátil Y la masa marcada Que es bastante interesante En cuanto a las aventuras Que nos piden Para completar En este logro Tenemos dos Aparentemente Esta que está situada Justo debajo Del punto de ruta Corazón de la revolución Y se llama Entrega volátil De la torre del trueno O si no Tenemos otra Un poquito más al sur Que es una carrera Magnética Del témpano de hielo ¿Vale? Podéis completar Cualquiera de las dos Para que os den El logro De esa tanda De temporada De dragones Por lo demás Como siempre Pues podéis Daros una vuelta Por el mapa Aprovechar para explorarlo Para conseguir Más magia volátil O más monedas De este mismo mapa Para completar La cosecha de cultivos La gestión de madera O la extracción de minerales ¿Vale? Recordemos Las masas marcadas No recuerdo mal Se pican Así que probablemente Os cuente Para este logro De extracción de minerales Los eventos Ya sabéis Que podéis participar Hay un montón Por todas partes Además se necesitan Muchos de ellos Para sacaros visión También En cuanto a eso Cualquier de las aventuras De pico del trueno Y los cofres De los enanos Veamos toda la información De estos cofres ¿Vale? Ya sabéis Que si utilizáis El taco Existe una ruta ¿Vale? Que os enseña La localización De ellos Y es una buena forma También de conseguir La moneda De las masas marcadas ¿Vale? Y en la wikipedia Por supuesto Esa maravillosa wikipedia Tenéis todo un mapa De las localizaciones De todos los cofres ¿Vale? Porque esto además Creo recordar Que es un logro Que hay que hacer Para visión ¿Puede ser? No lo sé Pero bueno Tenéis toda la información Como siempre La dejaré En la caja de descripción De este vídeo ¿Vale? Para que los encontréis Todos sin ningún problema O bueno Solamente los que necesitáis Además tenéis incluso Información más detallada De los puntos de ruta Para más certeza Donde se hallan De cómo se llega Y todo Ya veis Es una maravilla Es una auténtica maravilla En cuanto a los corazones Pues son simplemente cuatro Se hace bastante rápido Lo podéis hacer de una sola atacada Con un personaje Y veamos la información Con respecto a los meta eventos Cuando salen Donde salen Y cómo se hacen Comencemos con el primero De los meta eventos La venganza del heraldo de Ira Derrota al heraldo de Ira En el meta evento De torre del trueno ¿Vale? Este evento Tiene lugar en la zona Más al norte De este mapa De pico del trueno Y podemos coger El punto de ruta Fin de historia Para poder acceder A esta zona Pero previamente Tenemos que haber completado Una serie de eventillos Para que esta zona Nos garantice el acceso Tiene lugar en torre del trueno ¿Vale? Y justamente tiene Pues lugar por toda esta zona Pero realmente La acción principal Se desarrolla aquí En derrumba piedra ¿Vale? Según la wikipedia Este evento ocurre Cada dos horas ¿Vale? Y consiste en una serie De eventos Que nos acaba derivando A el evento de grupo De derrotar Al heraldo de la ira ¿Vale? Comenzamos matando Pues eso simplemente Limpiando la fortaleza De torre del trueno De los marcados ¿Vale? Rompiendo Unas especies de portales Y unas minas Colocando unas minas Derrotando también A más bichos Y tal Y concluye finalmente En la derrota Del heraldo de la ira Como veis Tenéis toda la información Aquí Incluso el timer ¿Vale? Para que podáis acceder Y efectivamente Tiene lugar cada dos horas En este caso Empieza a las menos cuarto De las horas pares En mi caso A las diez menos cuarto ¿Vale? Y bueno Toda la información Como siempre La pondré En la caja de descripción De este vídeo Hablemos del siguiente Meta-evento La venganza de Sulipix Mata a Sulipix En el meta-evento Los témpanos de petróleo Este es el segundo Meta-evento ¿Vale? Que también corresponde A los eventos Que hacemos Con el farmeo De mundo-evento De temporada 4 ¿Vale? Tiene lugar en esta zona De aquí ¿Vale? Justamente en Reserva de la Libertad Por esta zona Nos movemos Y es donde acabamos Finalizando Este meta-evento Previamente Tenemos que activar Una serie de eventos De defensa De recolección Y de entrega De una serie de recursos Para poder activar A Sulipix Y poder finalizar En esta zona de aquí El meta-evento De derrotar a este jefe Veamos la información En la Wikipedia Bien Para comenzar Este meta-evento Previamente Tenemos que activar O tiene que aparecer El evento De defender al minero Mikhail ¿Vale? Es un evento De grupo Que aparece Justamente En esta zona de aquí Alrededor del punto De ruta Que os he comentado antes ¿Vale? El punto de ruta Correspondiente A punto de ruta De corazón de la revolución ¿Vale? Este evento Aparece justamente Ahí ¿Vale? Y consiste en defenderlo A través de una serie De zonas ¿Vale? Pero no solamente eso Sino que además De protegerlo Por una serie De zonas También tenemos Que estar protegiendo La perforadora Noroeste Y suroeste Mientras la defendemos De una serie De ataques De los marcados Y iniciamos Una serie De reparaciones Este sería El primero De los eventos Para finalizar En la invocación De su lipis ¿Vale? El siguiente De los eventos Una vez completado Este Sería El de utilizar La Bueno Esa especie Como de succionador De aceite O de No sé De esa clase De líquido Viscoso Negro Rarísimo ¿Vale? Hay que reclamar Este aceite En la zona Noroeste Suroeste Y la sureste ¿Vale? En los tres puntos Concretos En esa misma zona Del mapa Alrededor De esta zona De aquí ¿Vale? Ya sabéis que toda Esta zona Se desarrolla Por aquí Pues por aquí Aparecerán Tres perforadoras Y hay que Completar Ese evento Una vez que Iniciemos La recolección De esta especie De aceite La tendremos Que entregar Y cuando se Complete Este evento Entonces Aparecerá Zulipix Se invocará Automáticamente Al utilizar O bueno Al completar Este evento De entrega ¿Vale? Como veis Aparte de Derrotarlo A él También tendremos Que ir Extrayendo Esa especie De aceite Que también Aparecerá ¿Vale? Mientras Lo derrotamos Y lo dicho Aparece justamente Aquí en el punto De reserva De libertad Bien En cuanto al tema De las alianzas Bueno De la beta De la reestructuración De mundo contra mundo Tenemos que venir aquí Mundo contra mundo Al menú que aparece O darle a la B Y automáticamente En esta pestaña ¿Vale? La reestructuración De mundos Beta ¿Vale? Encontraremos Los clanes Que tenemos disponibles ¿Vale? Y tenemos que seleccionar En qué clanes Deseamos Que nos En qué clan Deseamos que nos Pongan ¿Vale? De acuerdo Al emparejamiento Bueno A los equipos Que se formarán A partir de entonces Para estos clanes Si no Si justo cuando Empiece el evento De beta El viernes 24 Si no realizáramos Esta selección Puede ser que A la hora De la reestructuración ¿Vale? De este emparejamiento Contra otros clanes Que sufriremos El viernes 24 Para probarlo Este evento de beta Nos meterán De forma aleatoria Totalmente En los equipos Que haya hueco Y probablemente No sabemos Si tenemos muy Muy mala suerte Puede ser que Nos toque jugar En contra de nuestro clan Porque simplemente Se nos haya olvidado Representar ¿Vale? Así que no dudéis En activarlo ¿Vale? Os recuerdo que tenéis De tiempo disponible Hasta el 24 A las 9 De la mañana Lamentablemente Al no disponer De tanto tiempo Como me hubiera gustado Para grabar este vídeo No se podía enseñar Gran cosa ¿Vale? Pero no os preocupéis Porque este sábado Hablaremos en directo Todos estos logros Si os deseáis uniros Aunque supongo que ya Os dará tiempo Más que de sobra Para hacerlos Pero bueno Si os apetece Uniros a mí Pues podéis uniros Más que de sobra Picos del trueno Es una historia Y un mapa Bastante interesante La historia Está muy 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 bien No quiero hacer spoiler Pero es verdaderamente buena Es muy muy buena Os recomiendo Que la hagáis Porque la verdad Es que mola muchísimo Pero muchísimo 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 Se me había ocurrido Hacer a lo mejor Una run De la historia De Mundo de la temporada 4 Solamente haciendo la historia Solo la historia De uno u otro capítulo De seguido ¿Vale? En plan empezar un día Pasar toda la tarde Haciendo esta historia Y comentando con vosotros Y teorizando y demás ¿Qué os parece? Bueno pues no me queda Mucho más que deciros Ya hemos hecho un poquito Un vistazo Y un resumen muy muy rápido A toda la tanda de logros ¿Vale? Y la verdad es que Son bastante asequibles Son bastante asequibles Bastantes buenos Y como veis aquí Efectivamente El nodo de cristal de dragón Que cuando lo picamos Corresponde a las masas marcadas La moneda de este mapa Se puede extraer Y es una muy buena opción Para completar el logro De la extracción de minerales Y no me queda mucho más Que deciros La verdad es que disfrutéis Mucho de este evento de beta Que lo estaremos también probando en directo Recordad que he cambiado En mi horario de Twitch A viernes, sábados y domingo A culpa del máster Durante todo este año ¿Vale? Viernes, sábados y domingo Durante tres días seguidos El fin de semana Me vais a tener ahí Dándolo todo Todo, 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 todo Así que ya sabéis Que si no me habéis dado follow Dármelo chicos Solicité este domingo El partner de Twitch Y bueno Esperemos que sea favorable La respuesta que me den Porque la verdad es que Últimamente estamos teniendo Muchísimo, muchísimo, muchísimo éxito Me estáis dando muchísimo apoyo Y yo estoy eternamente agradecida Os lo agradezco muchísimo Muchísimo, muchísimo De verdad Muchas gracias a todos Por estar por aquí Como siempre Por ver los vídeos Y por supuesto Por darme todo el apoyo Y todo el cariño Así que nada gente Nos vemos en el próximo vídeo Que seguramente sea un vídeo de Lore La última parte De la Almería Legendaria Ya veremos Muchas gracias a todos Como siempre Y nos vemos en el próximo Chao, chao